El sindicato Uyero puso fin al paro después de que las autoridades soviéticas aceptaran el traspaso de las minas a la Federación Rusa. Un militar soviético muerto y ocho heridos en una emboscada de militantes armenios. Es la primera víctima del ejército desde el inicio de los enfrentamientos en Armenia. Hoy se han reproducido los ataques de las tropas de Moscú contra varias aldeas de esta república. El ministro de Exteriores Soviéticos se entrevista con Isaac Shamir. El encuentro ha sido calificado de histórico por ambos países. La emigración de los judíos soviéticos y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, asuntos centrales de la entrevista. Los refugiados kurdos afirman que reciben alimentos en mal estado. Algunos de los cargamentos de comida enviados por la comunidad internacional están caducados. Los aliados han vuelto a ampliar la zona de seguridad acotada en territorio iraquí. El soviético Iván Ivanov, vencedor de la primera etapa de montaña de la Vuelta, ha ganado hace unos minutos en la meta de la estación de esquí de Cerler, en Huesca. Melchor Mauri, del equipo de la ONCE, sigue de líder. Dobre trasplante de corazón y pulmón en el hospital La Fe de Valencia. El enfermo, Fernando Collado, de 41 años, llevaba esperando dos años y se encontraba en estado grave. Sus nuevos órganos pertenecían a un joven que murió en accidente de tráfico. Este gorila llevaba cuatro años encerrado en un sótano de Madrid. Su dueño lo entró ilegalmente en España. Lo vendía por siete millones de pesetas. Cuando Miki fue rescatado por la Guardia Civil, comenzó a dar besos y a abrazarse a la persona que reconocía, la veterinaria del zoo. Y con esta simpática noticia despedimos ya este avance informativo. Gracias por su atención y hasta luego.